Jimena Navarrete y su pareja recibieron el año acompañados del presidente y la primera dama. Fernando del Solar enfrenta un nuevo reto de salud y lo desafía con mucho coraje en Twitter. Los jeans que reinarán las calles en 2016. Descansa de las vacaciones en un hotel al estilo Bali, pero en la laguna más hermosa de México. Una modelo que está revolucionando el mundo de la moda y la belleza. Cepillín sufrió un accidente, el video promete ser viral. Me da mucho gusto saludarlos en este 2016 y por supuesto darles la bienvenida a Estilo AF News. Soy Maxiliano Villagas y como cada viernes, si están listos, comenzamos. Jimena Navarrete y su novio Juan Carlos Valladares disfrutaron la llegada del año nuevo en compañía de la pareja presidencial. Enrique Peña Nieto y su esposa fueron invitados a una reunión en Ixtapas y Guatanejo. Ahí también estuvo presente la hija de la primera dama, Sofía Castro. Ambas parejas disfrutaron la llegada del 2016 y compartieron estas imágenes en redes sociales. Fernando del Solar enfrenta una nueva crisis de salud y es que el pasado 21 de diciembre fue hospitalizado en terapia intensiva. Se informó que el conductor padece de otro pequeño tumor en el pulmón, por lo que fue sometido a un tratamiento para encapsularlo. Afortunadamente ha respondido bien en estos últimos días, aunque permanece bajo cuidado intensivo. Y a través de su cuenta de Twitter, Fernando del Solar mandó un mensaje a sus seguidores y escribió lo siguiente. Gracias a todos por sus oraciones. A veces el jefe actúa de manera que solo él entiende. Arriba los corazones. Nosotros, como siempre, mandamos bendiciones para él. En otros temas, Elizabeth Álvarez podría haber publicado una fotografía falsa de sus mellizos. ¿Será cierto? La polémica se desató luego de que la esposa de Jorge Salinas publicara en Instagram una tierna imagen de sus preciosos angelitos, como ella los llama, y que generó miles de likes en pocos minutos. Lo extraño es que no se trataban de sus mellizos, pues no tardaron en reclamar los verdaderos padres de los bebés que aparecen en la foto, acusándola de mentir y de haber robado esta imagen. Días después, Elizabeth publicó en Twitter un video pidiendo que no se dejen engañar, pues el único Instagram oficial es el de arroba alvarezelizabeth. ¿Quién dijo que haya edad para comenzar a hacer ejercicio? Esto lo demuestra muy bien Alexa, la hija de Bárbara de Regil. Pues a sus 11 años ya estaba una aficionada al deporte, educación que recibió de su madre. Esto le ha ayudado a tener un abdomen súper marcado y al igual que Bárbara, lo presume a través de redes sociales. Por cierto, la actriz asegura que a su hija le encanta comer sano, tiene buena genética y ama el ejercicio, bien por ser tan disciplinada. Y otra celebridad que presume en redes sociales siempre su cuerpo es Ninel Conde. Esta vez dejó ver su bronceado perfecto en un diminuto bikini. En esta foto, además de presumir sus voluptuosas curvas y un tonificado abdomen, lució más bronceada que nunca en las playas de Acapulco. En el mundo de la moda te contamos cuáles son los jeans que estarán en tendencia durante este 2016. Los capri a la cintura estarán en tendencia por un buen tiempo, mientras que los culottes han llegado para quedarse. Si quieres ser más clásica, adquiere unos índigo a la cadera y se la más sexy. Por último, recuerda que los 90 son la década de moda. Unos oversize rasgados te harán la más trendy. ¿Cuál es tu favorito? Esta temporada, protégete del frío con unos calentadores. Te compartimos algunas ideas de cómo usarlos para lucir súper chic. Si quieres usar vestidos y lucir tus zapatos, serán perfectos para lograrlo. Por otro lado, si eres muy friolenta, entonces úsalo sobre tus jeans. Una opción más es convertir tus ankle boots en botas largas, poniéndote un calentador encima de ellas. Y por último, atrévete a cambiar tus calentadores de lugar y llévalos en el antebrazo. ¿Cuál opción probarás? Hombres, esta temporada luce en tendencia y con estilo usando un full art. Te decimos los beneficios que traerán a tu look. Usar una bufanda realzará los rasgos de la cara y le dará un toque sofisticado y elegante a tu outfit. También puedes llevar los full art como pañuelos, en nudo de corbata o por debajo de la camisa, protegiendo el cuello. En temas de belleza, que tu pelo no se quede pasado de moda. Te presentamos cuatro cortes que todas querrán tener. Este año, el pelo corto tipo pixi seguirá siendo tendencia. Si aún no has caído en la tentación de experimentar este estilo y quieres darle un giro total a tu imagen, es momento de arriesgarte. Ahora que si lo que quieres es algo fresco pero no tan radical, puedes intentar con el estilo Shang, un degrafilado que te da un look algo desenfadado o bien al estilo Winter o Bob, con una caída más natural. Si eres del tipo más conservador y solo quieres agregar un toque diferente, tenemos buenas noticias, pues el flequillo está de regreso, pero esta vez asimétrico y con más movimiento. Después de las fiestas de diciembre, lo mejor es disimular esos kilitos ganados. Te presentamos un truco para afilar tu rostro con maquillaje. Lo primero que debes contemplar es llevar unos labios muy suaves. Para las mejillas, aplica un poco de bronceado debajo de tus pómulos en una raya natural de la boca hacia el cabello. Delinea tu ceja de manera uniforme y lleva sombras más oscuras sin abusar del color. Por último, la nariz debe vivir afilada en sus bordes con polvo más oscuro del tono de tu piel. Cuéntanos, ¿qué tal te ves? Esta semana se llevaron a cabo los People's Choice Awards, que traemos los mejores y peores looks de la noche. Kate Hudson lució guapísima en un jumpsuit de Stella McCartney strapless color blanco. Dakota Johnson llevaba un total crop look metálico, y aunque se rompió al recibir su premio, se veía simplemente espectacular. Por otro lado, Chris Hemsworth se llevó la noche al ganar como mejor actor de acción, pero su outfit dejó mucho que desear. Y por último, Kayleigh Cuoco no combinó correctamente sus sneakers marca Dior y llevó su look al desastre. ¿Cuál fue tu favorito? Lucir geek jamás fue tan sexy, y Paulina Goto se ha unido a esta tendencia al usar unos lentes de lectura que nos han encantado. La actriz también se sumó a llevar las gafas en tono caray, y la forma es un poco redonda con un leve cat eye. Estos lentes son fáciles de encontrar, pues son de la reconocida marca inglesa Pepe Jeans London. ¿Ya tienen plan para este fin de semana? Te recomendamos visitar esta cafetería en la Ciudad de México, inspirada nada más y nada menos que en el mago Harry Potter. Para todos los fanáticos de esta famosa saga, llega el Caldero Chorreado, un lugar mágico e inspirado en el famoso mago. Ambientado con el soundtrack de estas películas que te harán recordar aquellas tiendas donde Harry compraba sus herramientas de hechicería, como varitas mágicas, libros y los peculiares sombreros. Está ubicado en el centro de Tralpan, ve y vive una experiencia al estilo Hogwarts. Aunque las vacaciones hayan terminado, no puedes dejar de conocer a Calqui en Bacalar, ideal para descansar de las vacaciones. En este hotel, las villas flotan en la laguna más hermosa de México. Este centro holístico es un santuario de la relajación a la orilla de la famosa laguna de Siete Colores de Bacalar. Es como ir a Maldivas o a Bali, pero sin salir de México. Tienes que conocerlo. Si quieres vivir una aventura extrema, pero bajo tierra, no te pierdas este parque con tirolesa y trampolines subterráneos. Te presentamos Bounce Below, ubicado en Gales, en Reino Unido. Está construido dentro de una cueva y cuenta con trampolines formados, con redes que pondrán a prueba tu destreza y equilibrio. Así como exóticos toboganes y una tirolesa desde la que podrás deleitarte con las profundidades de la caverna. ¿Y tú, te aventarías? Willy Harlow es una modelo que está llevando los estándares de belleza a otro nivel, ya que sufre vitíligo y no tiene complejos. Willy triunfa en las pasarelas siendo una de las modelos del momento. A pesar de su enfermedad, que se trata de un mal degenerativo que causa manchas blancas en la piel, la modelo se ha convertido en imagen de Diesel y de la firma española Desigual. Además, ha participado en varios desfiles de Fashion Week Madrid. Sin duda, es una mujer que nos inspira a cumplir los sueños. ¿Recuerdan al tierno niño de la serie Two and a Half Men? Está irreconocible. Así es como apareció Angus T. Jones a los 10 años de edad, interpretando a Jake Harper en una de las series más famosas de la televisión, donde hizo su debut como actor y le robó más de una sonrisa al público con sus ocurrencias. Ahora que tiene 22 años, a casi un año de haber terminado esta serie, sorprendió a todos con su aspecto, luciendo el pelo largo, con barba, lentes y un look desaliñado. Sin duda, quedan muy pocos rastros del pequeño Jake. Y quien también sorprendió a todos fue el actor Dennis Quaid. Al disfrutar de sus vacaciones en Hawái y lucir su marcado abdomen a sus 61 años de edad, este actor será recordado por su participación en Juego de Gemelas. No cabe duda que los años le han sentado muy bien. El payaso consentido de todos los niños visitó el programa Cuídate de la Cámara, donde tuvo un incidente. ¡En la Feria de Cepillín! Fanáticos del fútbol americano, les tenemos una noticia. Dodge y la NFL te invitan al Road to the Bowl Playoffs. Un evento en el que podrás vivir experiencias al límite, dinámicas que pondrán a retar tus conocimientos y habilidades, así como la oportunidad de llevarte grandes premios. La cita es el jueves 16 de enero a las 11 de la mañana en el campo de la Universidad Nahuac del Norte. Mantente pendiente a las redes sociales de Dodge para conseguir entradas al evento. Este fin de semana, Estilo de F News te regala dos pares de la marca Stevies, la línea para niñas de Steve Madden. Para participar, solo copia y pega el link de este video en tu Facebook. Escribe qué nota te gustó más del video y publica tu post. Mándanos una captura de pantalla vía inbox al Facebook de Estilo de F. Así automáticamente participas. ¡Mucha suerte! Hoy es viernes de Estilo de F Weekend y el Semanario de Boda en México tiene portada en esta edición al actor y cantante Diego Boneta. Conozcan más de su estilo en este Detrás de Cámaras. Yo calificaría mi estilo como clásico, con un toque personal, cómodo. Creo que es muy importante sentirte cómodo porque así te sientes en confianza y eso es lo más importante, siento yo. En mi clóset predominan jeans, muchas t-shirts blancas. Yo soy muy de t-shirt blanca, jeans, unos zapatos cool y ya. En Estilo de F me la paso impresionante. Hemos llegado al final. Un gusto volvernos a encontrar en este 2016. Nos vemos todos los viernes, solo aquí en Estilo de F News. No olviden suscribirse a este canal. Soy Maximiliano Villegas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!